Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Otro refugio. otro refugio. Al otro lado hija. hay otro basurero. ¿Ve? bueno y lo triste. cuando había que usar las camillas. para la gente que salía asidentada. inclusive. muerto. ahora lo otro. mi hija. que estos arcos. comprar en las famosas pulperías que tenían ellos mismos. O sea, ¿qué significaba eso? Que al trabajador con una mano se le daba Y con la otra se le quitaba Aquí, mi hijo, habían dos turnos El primer turno estaba a las 7 de la mañana Hasta las 7 de la tarde Segundo turno 7 de la tarde 7 de la mañana del otro día El horario empezaba a registrar ¿Sabes cuándo? Cuando ellos empezaban a picar acá abajo O sea, eso significaba Que de arriba de la superficie Por donde nosotros vamos a salir La ida y la venía era gratis Mareaban ¿Y sabes lo que hacían? Agarraban un pedacito de carbón Se lo colocaban bajo la lengua Y desaparecían los mareos También la doña en casa luce los refugios Salen borrosas, tía Salen borrosas con la mía Pone el flash Tiene que bajar el zoom, yo creo Sí, pues bajar el zoom Colócame el flash Colócame el flash Si le dan un beso es de la buena suerte Marco, dale un besito que te dé la buena suerte Nosotros con el Nato van a hacer lo mismo, también lo hice, ya no todos pudieron tener uno, ¿no? ¿Tenía uno eso, parecía? ¿Tenía uno? Pulpería. Eso vale, así como lo que senté, que las personas que trabajaban no podían ir a comprar nada. Los niños no tenían que venir acá, no. Pasen para adentro, hija, para que vean más de cerca los productos que se... Estáis aquí, estáis ahí. ¿Cuántos días para adentro? Pues el Nato van a buscar nada. ¿Cuántos días para adentro? Y ya estáis ahí. ¿Cuántos días para adentro? ¿Quién? ¿Tú, por qué selas? ¿Una vida en los dos? ¿Estás ahora? Yo, este año. ¿Qué? ¿Cómo les varía? ¿Nos vas a desejar? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No te vayas a hacer! ¡Gracias! ¡Tiro! ¡¿Dónde está el otro? ¡Vámonos! ¡Uno! A ver los locos plezitos Está bueno Faltan dos, Joel Faltan dos Oye, ¿dónde están los dos que faltan? Oye, chico Faltan, ¿dónde están los dos? ¿Dónde están los dos? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!